Bueno, buenas noches a todos. Nuevamente, muchas gracias para las personas que están conectadas. Espero que todos estén en sus casas y sanos y salvos. El objetivo de esta reunión es una preocupación que hemos tenido en relación con la seguridad a la cual nos estamos enfrentando los anestesiólogos en esta fase de la pandemia. Tengo unos conflictos de interés. Yo soy anestesiólogo intensista de la Clínica del Country. Estoy en el Comité Científico de la Sociedad. Y además de eso, pues soy el gerente nacional de marketing y ventas de Merchamdom. Toda la información que les voy a dar está basada en gran parte en la evidencia y en la situación que se está viendo actualmente en Colombia. En relación con la seguridad de nuestra profesión, estoy, digamos, bastante preocupados en el mundo en relación con la situación laboral, dado pues que la cirugía es una de las principales fuentes económicas y financieras, no solo de los anestesiólogos, sino también de una gran cantidad de personal de salud y de las instituciones. Y además, las únicas oportunidades laborales que se están brindando en estos momentos están relacionadas con exposición y con riesgo desde el punto de vista de atención de pacientes. Además, hemos tenido dificultades con los temas de protección personal. Algunas ARL y algunas dificultades hemos tenido con todos los requerimientos necesarios en relación con la protección personal. Y después de todo esto que está pasando con la pandemia y el riesgo y tantas redes sociales y tanta información donde nos informan acerca de la mortalidad y la posibilidad de contagio, ¿Se está escuchando? ¿Se está escuchando? Listo. Sí, tuvimos como 30 segundos fuera del audio, pero ya. Ok. Entonces, es una situación laboral compleja dado a las condiciones de actualmente los hospitales y de la cirugía. Tenemos problemas con el tema de protección personal. Nos hablan de reabrir los programas de cirugía y los anestesiólogos estamos en riesgo desde el preoperatorio, durante la inducción, el transoperatorio y la extubación de estos pacientes. Pues los sistemas de atención están concentrados en lo que es esta epidemia y tenemos un gran número de pacientes, la mayoría de información académica está relacionada con COVID y tenemos un gran número de pacientes que pueden ir desde la fase asintomática hasta la muerte. Y muchos de estos pacientes, pues algunos van a requerir cuidado intensivo y intubación neurotraqueal y hacen que la atención médica y en especialmente los anestesiólogos en muchas instituciones del mundo, dada la severidad y la complejidad de estos pacientes, somos la primera línea de la atención en esta epidemia. Además de eso, tenemos que conocer la mejor evidencia de manera continua y además de eso, tenemos que mantenernos a salvo mientras atendemos los pacientes. ¿Qué es lo que ha pasado y qué pasó con la cirugía? Estas publicaciones que venían desde China, no voy a entrar en detalle, pero más o menos lo que mostraban es que muchos de los pacientes a los cuales se llevaban a cirugía y empezaron a morirse en estos sitios donde había epidemia, en los cuales no se detectaron síntomas o no se detectaron que tenían enfermedad, se empezaron a morir o la mortalidad preoperatoria fue mayor. Empezaron a encontrar que fue una población de asintomáticos y los factores de riesgo más relacionados con mortalidad se relacionaron con cirugía larga, cirugía compleja y con alguna comorbilidad. Dado esta situación y estas publicaciones, algunos gobiernos, estas son solo pocas y las que les voy a mostrar, por ejemplo en Inglaterra decidieron no hacer ningún tipo de cirugía durante tres meses desde el 15 de abril y el ministerio el 31 de marzo dijo vamos a suspender las cirugías definitivamente, dado esta complicación. Pero el Colegio Americano de Cirujanos en conjunto con la Sociedad de Anestés y con la Sociedad de Hospitales se empezaron a dar cuenta que esta cancelación provisional de cirugía obviamente iba a generar una demanda acumulada de pacientes, iban a empezar a haber una gran cantidad de pacientes que no se iban a poder operar y esta demanda acumulada no sabíamos si íbamos a estar preparados para atenderla porque pues toda esta cantidad de pacientes que no se están operando pues sí íbamos a tener problemas para atenderlos y empezaron a definir una cosa bien interesante que son las listas de chequeo para poder atender los pacientes. Un mes después, o sea, antes o menos decían que no podíamos operar porque se iban a morir más frecuentemente, pero un mes después dicen bueno, ahora sí vamos a abrirlos, pero vamos a hacer más cirugía ambulatoria, vamos a hacer cirugías de bajo riesgo, esto fue en mayo, en principio de mayo, vamos a hacer cirugías de corta distancia, vamos a priorizar dependiendo de la situación clínica, vamos a hablarle a los pacientes que van a operarse bajo su consentimiento, ojo con los pacientes que tengan síntomas. Aquí hay un punto fundamental e interesante que empezaron a hablar sobre la evaluación preanestésica en modalidad de telemedicina y empezar a implementar todas las estrategias relacionadas con recuperación temprana de los pacientes. Pero después de toda esta información donde nos dicen suspendan la cirugía porque es riesgoso, luego nos dicen vuelvan a abrir, pues nosotros estamos en un riesgo permanente en relación con la apertura de cirugía en el periodo de la pandemia y como les hablaba al inicio, desde el preoperatorio hasta la extubación. ¿Por qué estamos en riesgo? En el preoperatorio, este grupo de Oxford en conjunto empezaron a revisar todas las publicaciones para saber cuántos pacientes o qué proporción de los pacientes son asintomáticos y empezaron a encontrar que no hay ningún estudio confiable de esto, que dado que muchos de estos estudios de COVID se le hace a pacientes sintomáticos, era muy difícil encontrar qué cantidad de pacientes son asintomáticos y los únicos estudios poblacionales que empezaron a encontrar había una variabilidad entre el 50% y el 80% de las pruebas que eran positivas eran población asintomática. O sea, hay un gran porcentaje de pacientes que pueden ser positivos y ser asintomáticos. Los niños y los adultos jóvenes pueden llegar a ser asintomáticos y hay un porcentaje importante de pacientes que pueden estar en esta fase presintomática. Y obviamente la sensibilidad variable de las pruebas hace que la detección adecuada de los pacientes que están en la calle en relación que no tienen síntomas o que tienen síntomas hace que este diagnóstico sea muy complejo. Y no se sabe cuál es el verdadero alcance de las pruebas de anticuerpos a nivel poblacional. Hace unos días en la reunión con el grupo español hablaban de que a pesar de que ellos tenían una gran cantidad de casos se habían presentado en diferentes comunidades, la prevalencia de pruebas de anticuerpos estaban por debajo del 5% en la población. Entonces, una de las principales discusiones que les voy a mostrar y les voy a simplificar es lo que está pasando con las pruebas preoperatorias. Revisé todos estos artículos en relación con las pruebas, las sensibilidades, los tipos, las que están aprobadas por la FDA, las coreanas, las validadas como rápidas que parecen unas pruebas de embarazo. Y realmente, las pruebas en estos momentos tienen una sensibilidad entre el 40% y el 95%. El grupo de San Francisco tiene una que ya tiene el 99% de sensibilidad. Y esto está relacionado con la carga viral del paciente, que esa carga viral depende de dónde yo tomo la muestra, si la tomo a nivel nasofaringe o a nivel de broncoscopia. Y dependiendo del día en que tomo la muestra en relación con la exposición o con los síntomas. Depende también de la calidad de las pruebas. Ustedes van a ver, les voy a mostrar más adelante unas relacionadas con el INVIMA, otras relacionadas con la FDA, que están estas. Y depende también, un factor fundamental, el valor predictivo negativo de la prueba, depende también de la prevalencia de la enfermedad. Y algunas pruebas de anticuerpos serológicas pueden empezar a tener una sensibilidad cerca del 90% después del día 6. Estas pruebas simplemente son pruebas rápidas que están comercializando. Hay más o menos 22 laboratorios en Colombia aprobados por el INVIMA en relación con el tema de pruebas. Basado también en varias publicaciones en relación con las pruebas, les traté de simplificar qué es lo que pasa con la enfermedad. La enfermedad tiene más o menos en promedio 4 semanas. Esta semana podría ser la fase como de contacto o la fase de ventana. Esta sería la fase 2, que es como la fase de infección temprana. La 3 es como la fase activa de recuperación. Y la fase 4 sería como la fase de convalescencia. La prueba PCR generalmente se hace mucho más sensible después de la segunda semana porque hay una carga viral mucho más alta. Pues recuerden que la sensibilidad de la PCR dependiendo del día o dependiendo de la calidad de la prueba, en términos generales, algunos dicen que es la mitad. O sea, se detecta la mitad de los enfermos. La IgM puede empezar a aumentarse después del día 6 en promedio. Algunos hablan desde el día 9. Y se empieza a elevar y hace un pico al mismo tiempo que se relaciona con el pico de la carga viral. Eso quiere decir que si yo tomo una prueba y encuentro una PCR positiva y encuentro anticuerpos negativos, tengo un paciente que está en esta fase inicial de ventana. Si yo tomo las pruebas y me sale una IgM positiva y una IgG negativa, estoy en la fase temprana de la enfermedad. La IgG se eleva casi al mismo tiempo que la IgM, un poco más lentamente y ocurre durante mucho más tiempo y es como la fase, digamos, ya cuando está inmunizado. Y si yo tengo las tres pruebas positivas, puedo tener un paciente que está en esta fase final de la fase temprana o en la fase activa de la enfermedad. Si yo tengo solo la prueba de PCR positiva y la IgG positiva, puedo estar en esta fase de convalescencia. Y si yo solo tengo esta prueba positiva, al final pues estoy en un paciente inmunizado. Dada la sensibilidad que tiene la PCR, que puede ser variable dependiendo de la calidad de las pruebas, yo puedo tener un porcentaje de falsos negativos en los pacientes que creo que están realmente negativos porque tienen todas las pruebas, tanto la PCR como las inmunoglobinas, confundir los pacientes que están en ventana con falsos negativos o confundir pacientes que yo creo que están definitivamente recuperados porque tienen solo la IgG positiva, confundirlos y estar en estas fases de la semana 3 o la semana 4. Esto se los muestro por la complejidad que tienen las pruebas en la evaluación preparatoria. Entonces, vamos a tener en el propietario pacientes asintomáticos y la pregunta del millón que les voy a mostrar cómo la vamos a solucionar. ¿Cuál es la prueba que vamos a hacer antes? En la preparación preparatoria, pues, ¿qué queremos saber? Queremos saber los que están enfermos o los que no están enfermos. Realmente, los enfermos son los que realmente quieren saber los infectólogos o detectar la enfermedad. Pero realmente, cirugía y anestesia necesitamos saber cuáles son los que realmente no tienen la enfermedad. O sea, es muy importante el valor predictivo negativo de la prueba y la especificidad de la prueba. Entonces, según la prevalencia de la enfermedad, también el valor predictivo negativo va a variar y es muy importante que este valor predictivo negativo de la prueba sea altísima. Vamos a mirar qué es lo que vamos a poder hacer en Colombia. Estamos buscando literatura de los Estados Unidos en relación con pruebas, buscamos literatura inglesa, hay literatura de la comunidad europea, hay literatura de la comunidad asiática y dicen esto. Este es el primer punto que quiero que quede claro. El pico de la enfermedad, estos cuatro comunidades que les estoy mostrando, están en esta fase de desaceleración. Al estar en esta fase de desaceleración, ellos decidieron arrancar los programas de cirugía lectiva. Nosotros estamos en esta fase de iniciación o en esta fase de ascenso. Eso quiere decir que estamos buscando y entendiendo toda la literatura en relación con el descenso de la epidemia en muchas de las comunidades y nosotros estamos en esta primera fase. Mostrando que probablemente todo lo que estemos hablando en un momento y lleguemos a este pico, pues probablemente iremos a parar. ¿Qué dicen los gringos? Los americanos dicen, mire, según el grupo asociado de anestesia y la Asociación y Fundación de Protección de los Pacientes, dice, tome el PCR a los pacientes, haga un test prequirúrgico y si el paciente es positivo, mándelo a que se recupere y después de que se recuperó, verifique que no tenga síntomas, que no esté tomando medicamentos y haga dos PCR seriadas en un transcurso de 24 horas para operarlo. Esos son los americanos. Los ingleses dicen, tómele de una vez PCR y anticuerpos. Si la PCR es negativa y anticuerpos positivos, el man ya está curado, opérelo. Si ambas son negativas, llévelo a cirugía, pero vigile que no se contamine durante el postoperatorio y si tiene la PCR positiva y el anticuerpo negativo, pospóngalo y llévelo al protocolo de manejo de COVID. ¿Qué dicen los españoles? No, esos PCR y anticuerpos no. El grupo de la Comunidad Europea dice, tómele primero anticuerpos, IgG y IgM. Si es IgG positiva, o sea que está inmunizado y la IgM es negativa, opérelo. Si ambas son negativas, hágale un test epidemiológico y si no hay sospecha de infección, hágale una PCR. Y si tiene ambas positivas, la IgM positiva y la IgM y IgG positiva, llévelo a un test con un infectólogo. Entonces, estos dicen que PCR, estos que ambos, estos dicen que anticuerpos y luego definir PCR. El grupo de Asia dice, hagan dos PCR seriedad y pruebas rápidas. Y además de eso, háganle agilamiento preventivo. Después de toda esta información tan variable, pues llega a Colombia y dicen, bueno, los de la sociedad de cirugía dicen, hagamos solo anticuerpos. Y si solo tiene anticuerpos y solo, ambos son negativos y es positivo o solo es positivo la IgG, opérelo. Y si la IgM es positiva, cáncelelo. Y ellos hacen un tamizaje clínico antes. Entonces, la pregunta del millón es, ¿qué pruebas tenemos? Revisando toda la validación de las pruebas en relación con nuestro Instituto Nacional de Salud, las pruebas en asintomáticos que están validadas en Colombia varían la sensibilidad entre el 24 y el 42%. O sea, detectan menos de la mitad de los pacientes. Y su valor predictivo negativo es entre el 60 y el 79%. Eso quiere decir que la probabilidad de que detecten los sanos es alrededor del 60 y el 70%. Esto hace nuestro panorama muy difícil y estamos esperando esta semana la Asociación Colombiana de Infectología se reunió a definir cuáles pueden ser las recomendaciones de ellos relacionados con las pruebas preoperatorias. Hay información no confirmada y dadas las dificultades que tenemos en la calidad de las pruebas que tenemos en el país que probablemente no recomienden mucho un test prequirúrgico definitivo o una rutina prequirúrgica definitiva en tema de las pruebas de COVID. Lo único que se ponen de acuerdo más o menos esto y se los traje así como lo más simple posible dicen que cada institución y cada país debe hacer los test dependiendo de la calidad que tiene y de la prueba de su disponibilidad y basado en eso hacer su protocolo propio hacer screening de síntomas y epidemiológico en todos los pacientes esos si se ponen de acuerdo tener claro en las estrategias de distanciamiento tener claras las medidas de protección personal y no bajar la guardia y hablan de la importancia de detectar claramente los procedimientos de alto riesgo y la priorización de las cirugías ojalá algún día este es el protocolo de la universidad de california donde ellos definen claramente o creen ciegamente en el test o en la prueba de PCR que tienen que es una prueba de PCR bastante buena ellos dicen que si yo tengo la prueba negativa ellos tienen 99.9% de la prueba y ellos hablan de que si esa prueba es negativa yo tengo la posibilidad de hacer elementos de protección estándar en todos los pacientes pero a las dificultades que tienen y que no tienen pruebas disponibles ellos clasifican dependiendo si es un procedimiento de alto riesgo si es un procedimiento de bajo riesgo o si es uno de bajo riesgo y es con anestesia local el tipo de protección personal que tienen ¿por qué han hecho esto? porque han encontrado que los procedimientos de bajo riesgo o el colocar la protección personal extrema a todo el mundo hace que también haya riesgo de contaminación también durante el retiro o colocación de las medidas de protección personal entonces hay que ser muy juiciosos en las instituciones para poder definir cuál van a ser las medidas de protección personal que van a utilizar dentro de sus instituciones esto rojo yo no sé cómo alguien lo está notando sí entonces esto cómo lo podemos borrar perdón un segundo esto yo no lo estoy escribiendo ok entonces ¿cuál es el problema que tenemos? muchos de estos pacientes ya se nos vinieron encima o sea son pacientes asintomáticos ya definen que los abramos los programas de cirugía lectiva tenemos un problema en los screening preoperatorios y voy a contarles el riesgo que tenemos durante estas diferentes fases entonces en la fase preoperatoria tenemos el riesgo de la evaluación de asintomáticos y con pruebas prequirúricas en la inducción o en las anestesias generales sabemos que tenemos riesgo de contaminación nosotros en la clínica definimos un protocolo muy claro basado también en la evidencia para poder tener muy eficientemente el manejo de la inducción de los pacientes y tener claro que todos los pacientes se deben intubar en el menor tiempo posible y ojalá en el primer intento y hicimos como una lista de chequeo clara en el tema del procedimiento que íbamos a hacer con los pacientes esto lo encontramos también relacionado con las guías más recientes en relación de los ingleses del manejo de la vía aérea y dicen ojo siempre seguridad del equipo recordar fíjense esto los procedimientos generales de las sueles son la ventilación la intubación la desconexión de los circuitos el aspirar secreciones y extubarlo o sea prácticamente todos los momentos durante la anestesia general hay riesgo de aerolización algunos procedimientos como la reanimación las tracheostomías las broncoscopias y recomiendan ellos hacer un protocolo muy juicioso de intubación en todas sus instituciones entonces el primer mensaje hay que hacer un protocolo en cada una de las instituciones es muy claro de cómo se va a manejar la vía aérea de los pacientes y hay un punto fundamental que hay un grupo de pacientes que hay que intubarlos en ambientes no estándar y con menos personal capacitado ellos recomiendan en relación como el manejo claro de la vía aérea trate de hacer lo que usted ya conoce a lo que usted está más familiarizado trate de hacerlo sin afanes y sin demoras y esto es una recomendación muy clara en el tema del personal que debe estar más o menos en la sala de cirugía cuántos deben estar afuera y qué equipo debe tener esto se relacionó porque será que vamos a estar siempre dado que en esta epidemia de COVID dijeron que los anestesiólogos muchos manejaran las vías aéreas en urgencias pues hablan de que muchos de los anestesiólogos tenemos más riesgo de contaminación al hacer todas esas intubaciones además estamos apoyando las instituciones en ese momento y algunos emergenciólogos o algunos equipos de urgencias dado a esos protocolos empezaron a demorar la atención de los pacientes y solo están llamando cuando ya toque correr dado a que se va a abrir nuevamente la cirugía lectiva probablemente la disponibilidad de los anestesiólogos para entrar en urgencias va a estar mucho más limitada y por eso este grupo recomendó un protocolo de cuando llamar al anestesiólogo en urgencias en el manejo de la vía aérea en COVID dice mire si tiene dos de estos factores o dos de estos puntos llamen al anestesiólogo porque el resto de manejo de la vía aérea en lo posible debe manejarlo el personal más entrenado en emergencias en el manejo de la vía aérea ¿qué hicimos nosotros en la institución donde yo trabajo? dijimos bueno nosotros si seguimos siendo la primera línea del tratamiento tenemos que cuidar nuestra salud y nuestras familias tenemos que cuidar de la contaminación en nuestros pacientes y si ahora nos dicen que abramos la cirugía lectiva pues probablemente la disponibilidad de atención de esos pacientes de urgencias va a ser muy pobre entonces empezamos a hacer una cosa que se llama transmitir nuestro conocimiento y empezamos a entrenar al personal no anestesiólogo hicimos simulación estuvimos en INCIMED y se entrenó a mucha gente del manejo del manejo de la vía aérea no solo para que emprendieran a intubar sino como ayudar a alguien en el manejo de la vía aérea ¿cómo enseñar este conocimiento? pues somos los que más sabemos de intubar además conocemos perfectamente los medicamentos para la intubación muchos de los medicamentos que vamos a usar sabemos que dependen de su temperatura de la calidad del fármaco de la dosis empezamos a darnos cuenta de la predecibilidad de los fármacos y pues a veces llegábamos a urgencias y los medicamentos que estaban para intubar eran midazolam y becuronio y esto hacía que las dificultades en el tema de predecibilidad de los pacientes para la intubación fuera mucho más compleja muchas veces cuando uno quería colocar un relajante pues muchas veces era diferente el músculo que se relajaba al que uno quería relajar y teníamos claro que no sabemos si íbamos a estar disponibles para las intubaciones fuera de los quirófonos entonces hicimos una lista de chequeo para las intubaciones fuera de salas en los cuales dijimos qué equipos deben tener listos explicamos claramente qué manejo de la vida aérea iban a deberían tener y además de eso pedimos qué medicamentos deberían tener listos para la intubación empezamos a generar algo de discusión recordar que esto era para el personal no anestesiólogo y empezamos a hablar una de las que más nos generó discusión fue el bloqueo neuromuscular hubo muchas discusiones algunos anestesiólogos que algunos se acostumbraban a intubar sin relajante o con poquito relajante otros con más y empezamos a buscar la literatura y nos dimos cuenta pues que es mucho más fácil intubar con relajante disminuye los síntomas orotraqueales y había una cosa importante que era el impacto hemodinámico al evitar dosis más altas de hipnóticos en el momento de la intubación entonces al utilizar dosis bajas pues los pacientes iban a tener mucho más compromiso hemodinámico y empezó otra discusión en el tema de rocuronio versus succinilcolina sobre todo para el personal no anestesiólogo buscamos la literatura y en el momento de la educación empezamos a darnos cuenta que enseñar el tema en los tiempos de latencia a buenas dosis entre ambos prácticamente las condiciones de intubación son iguales pero enseñar los procesos de fasciculación al personal no anestesiólogo nos dimos cuenta que era un poco complejo nos dimos cuenta que el concepto de precurialización no estaba muy claro en la literatura y enseñar a la gente a precurializar nos daba el riesgo de depresión y que los pacientes tuvieran que ventilarlos antes la preparación de los fármacos y la cantidad y cuántos centímetros y cuántos miligramos y empezamos a darnos cuenta que los pacientes que intuban fuera de los quirófanos la utilidad que tiene la succinilcolina además de su tiempo de latencia es su tiempo de efecto corto y los pacientes que se intuban en urgencias pues no van a tener problemas en la recuperación o en relajación residual porque la mayoría se van a cuidado intensivo y además de eso cuando se despertaban los pacientes se empezaban a pujar y a toser en urgencias ya intubados y teníamos el riesgo de aerolización entonces para simplificar el asunto para el personal no anestesiólogo planteamos un protocolo muy sencillo en el tema de pacientes estables o inestables basados en pesos en el peso del paciente y les colocamos una fórmula mágica en relación con centímetros en relación con propofol rocuronio fentanil y les indicamos algo muy sencillo en el tema de sedación post intubación recordar que este fue un protocolo muy sencillo que tratamos de transmitir al equipo de no anestesiólogos en el tema de intubación fuera de quirófanos y algunos de los anestesiólogos de las redes sociales tienen un link muy parecido a lo que nosotros transmitimos ya cuando solucionamos el tema de la intubación empezamos a preocuparnos por el tema del intraoperatorio esta es una gráfica aquí estaría el paciente esta es una gráfica de la cantidad de contactos que tiene el anestesiólogo con el paciente la línea roja es al anestesiólogo la negra es la enfermera y el azul es el cirujano y es simplemente ver la cantidad de veces que un anestesiólogo se acerca al quirófano en el mantenimiento improporatorio nos concentramos en el tema de protección permanente en el tema de conexiones muy fijas en los temas de circuitos de ventilación y ventilación protectora trabajamos el tema de tener el menor contacto posible con el paciente y con el campo quirúrgico y empezamos a preguntarnos la relación de la contaminación en relación con los tipos de cirugía revisamos la literatura en relación con el transoperatorio verificamos las recomendaciones de las diferentes instituciones quirúrgicas incluyendo la sociedad americana de anestesia y empezamos a encontrar porque se generó hace más o menos un mes una comunicación del grupo de Suiza y del grupo de Inglaterra en relación con la paroscopia dado a que encontraron que había un riesgo de realización de los virus a nivel de la sangre en la paroscopia pero que no habían estudios ni en COVID ni en cirugía abierta entonces pues que no había una suficiente evidencia en relación con los riesgos de la cirugía mínimamente invasiva a ver si la cirugía abierta y que iban a estar continuamente monitorizando pero que habían unos claros beneficios en relación con la cirugía mínimamente invasiva en relación con estancia y con complicaciones o sea si yo tengo un paciente que se recupera mucho más rápido y estoy acostumbrado a hacerlo pues probablemente hay unos beneficios claros en el tema de estancia ya que otro punto fundamental es que hay un potencial de filtrar partículas de aerosol cuando yo hago cirugía mínimamente invasiva específicamente la paroscopia y que en cirugía abierta yo no puedo filtrar esas partículas yo no puedo medir la aerolización de partículas y realmente el hacer cirugía abierta de manera definitiva y cerrar la cirugía mínimamente invasiva podría traer peores resultados entonces hablan estas sociedades de la importancia que tiene todas las medidas de protección dependiendo de todos los abordajes dan unas recomendaciones prácticas en relación con incisiones pequeñas no permitir fugas en la clínica se está colocando una pinza de campo alrededor del puerto para poder controlar las fugas hablan un punto fundamental que son las presiones de insuflación bajas por debajo de 12 milímetros de mercurio y obviamente para uno mantener esa presión baja hace que haya menos riesgo de fugas y aerolización y obviamente es súper importante mantener un campo quirúrgico adecuado a pesar de estas presiones bajas hablan de que todos los equipos de electrocirugía deben configurarse a la más baja posible cantidad de corriente y que si está disponible tener circuitos de evacuadores de humo en los dispositivos hay unos comerciales que ya están en eso y si es posible filtrar el neumo al final sería fantástico hay algunos grupos que están haciendo unas cajas especiales para filtrar el aire alrededor del paciente y es súper importante el tema de la evacuación del neumoperitoneo antes de cualquier cosa relacionada con cierre extracciones de trocar extracciones de muestras o convertir los pacientes a cirugía abierta estábamos acostumbrados que el cirujano sacaba los trocares o sacaba la muestra y había una gran cantidad de realización de neumoperitoneo y esto ha hecho que los grupos de cirujanos cambien de gran importancia todo su protocolo de cirugía lapaloscópica dado esto nos estamos diciendo que intubemos con una buena dosis de relajante que en el transoperatorio relajemos porque es un campo quirúrgico adecuado y pues realmente nosotros en cirugía al inicio esto sería inicio esto sería fin de cirugía esto sería porcentaje de relajación y los anestesiólogos necesitamos relajar más o menos durante la intubación para el cirujano prácticamente se requiere un buen bloqueo neuromuscular para que tenga un buen campo quirúrgico con esas bajas presiones desde que inicia hasta que finalice y la realidad de todos los días es esta nosotros colocamos una dosis de relajante para que más o menos se recupere al final de la cirugía y realmente pues esta diferencia entre lo que se requiere de la cirugía y la realidad nosotros lo manejamos a punta de solución salina o algunas otras condiciones porque sabemos que colocar una dosis de relajante neuromuscular al final de la cirugía pues va a hacer que el riesgo de relajación residual de los pacientes sea mayor esto hace que nosotros necesitaríamos tener como un remi relajante que pudiéramos tener un efecto adecuado del bloqueo y obviamente recuperarlo al final de la cirugía esto simplemente es para mostrarles que el campo quirúrgico que es lo que ustedes ven acá esto que ustedes ven aquí es el contenido abdominal y uno tiene una cosa que se llama el continente el campo quirúrgico cuando se introduce un trocar lo que se introduce es volumen y el campo quirúrgico depende de que yo tenga o poquito contenido abdominal y entre suficiente volumen o que la pared abdominal esté más complaciente y pueda entrar más volumen de CO2 por eso el campo quirúrgico depende del volumen que yo introduzco dentro de la cavidad yo puedo tener el mismo campo quirúrgico con presiones entre 7 o 20 milímetros de mercurio eso quiere decir que al yo manipular la pared abdominal o al tener menos contenido abdominal por ejemplo los pacientes delgados versus un paciente que tiene obesidad visceral o una paciente que tiene una lipectomía previa pues hace que el campo quirúrgico sea mucho más reducido y viene el punto final que es la extubación entonces ya hablamos desde la evaluación preparatoria la inducción el trasoperatorio y la extubación y hicimos también un protocolo no solo para nosotros sino para todo el equipo en relación con todos los elementos de protección que se requieren durante una durante el manejo intraoperatorio durante el manejo final de la cirugía en relación con la extubación y aquí había un punto fundamental donde empezamos a solicitar a nuestros administradores de que necesitamos algunos medicamentos para disminuir la generación de secreciones que necesitamos pues pensar muy bien el tema de aspirar secreciones en los pacientes cuando los extubamos aquí nosotros los estamos colocando en cámara o en plástico les colocamos protector facial les colocamos oxígeno y nos empezamos a preocupar por algo que era la relajación residual basada en estas publicaciones desde el 75 al 2015 la relajación residual puede variar en los pacientes hasta en el 50% o sea casi la mitad de los pacientes pueden tener relajación residual en estas publicaciones pues en esta época de COVID donde tenemos pacientes que nos toca ponerle más relajante durante la inducción para que no puje en el transoperatorio nos piden que tenga un buen campo quirúrgico a bajas presiones y además de eso en la extubación pues necesitamos que el paciente esté en las mejores condiciones pues la probabilidad de relajación residual es mucho más alta ¿por qué la relajación residual es tan alta? estas son las variables clínicas esto es una tabla de resumen en los cual comparo la variable clínica con el porcentaje del TOF si ustedes ven acá los pacientes que tienen TOF de 0 a 2 casi el 22% de los pacientes pueden levantar la cabeza o el 70% de los pacientes pueden tener una capacidad vital forzada normal los pacientes con un TOF de 0 a 0 a 0 6 más de la mitad casi el 70% de los pacientes apretan el puño levantan la cabeza y tienen todas las variables clínicas por encima del 50% y 0 a 8 probablemente la gran cantidad de variables clínicas están presentes en promedio cuando uno hace una variable clínica es como si usted tirara la moneda al aire o sea un paciente que levanta la cabeza puede ser que tenga efecto residual de relajante neuromuscular o puede ser que no lo tenga y cuál es el problema de la relajación residual este es un trabajo muy bonito en el tema de matometría esofágica aquí le dan un trago de bario a un paciente control y a un paciente con un una manómetro y un trago de bario con un TOF de 0 a 6 encontraban que hacían remanentes de medio de contraste a nivel orofaringe o sea el paciente se levantó movió la cabeza apretó el puño y le empezaron a dar trago de bario y empezaron a encontrar que hacía un porcentaje de retención a nivel cricofaringe y los consensos que dicen los consensos dicen mire la gente usa muy poca monitoría y es nuestra realidad este consenso de Naguib mostró que la relajación residual está entre el 40 y el 60% de los pacientes y que hay una alta asociación con morbilidad esto se los traigo es porque en esta fase de COVID vamos a tener un gran porcentaje de pacientes que van a tener algún riesgo relacionado con complicación perioperatoria y si además de eso que nos están pidiendo que relajemos desde la intubación y en el transoperatorio pues si tenemos relajación residual hay también riesgo relacionado con esta patología o con este efecto de los relajantes neuromusculares y si además de eso los pacientes hacen alguna complicación pues lo ideal es que sea solo relacionado con COVID y no relacionado con nuestro manejo perioperatorio la solución sería el TOF es la pregunta hay que recordar esta gráfica este es el porcentaje de receptores ocupados entre el 0 y el 100% de los receptores de relajantes y esto sería el tren de 4 esto simplemente es para mostrarles que yo puedo tener un TOF mayor del 0,9 y puedo tener entre el 0 y el 70% de receptores ocupados eso quiere decir que a pesar que yo tengo un TOF por encima de 0,9 tengo pacientes que están en un gran porcentaje de receptores que tienen algún efecto y algunas publicaciones han mostrado que a pesar de que algunos pacientes se recuperan en la monitoría del TOF aún tienen un riesgo independiente en relación con complicación pulmonar o con respuesta ventilatoria a la hipoxia y algunos hablan de la recurralización está relacionada con esto por eso este consenso hace un resumen en relación con la interpretación de la monitoría y lo más importante este consenso es que describe que el TOF por encima de 0,9 es una recuperación aceptable y hablan de que las sociedades deben desarrollar guías y que todos los términos deben estandarizarse para que la gente no hable temas diferentes en el tema de monitoría nuestra sociedad colombiana si ustedes para recordarla en el 2015 dice que durante el procedimiento los anestesiólogos deben monitorizar la relajación neuromuscular cuando se usa un bloqueador neuromuscular o sea ya hay publicaciones que hablan del riesgo que tenemos en relación con complicaciones y nuestra sociedad ya publicó que debemos usar el monitor pues yo creo que hay que utilizarlo de una manera muy importante e interpretarlo de manera adecuada ¿cuál sería la solución? vimos que los pacientes tienen relajación residual además de eso el monitor tiene sus limitantes y además nos dicen bueno la solución será pues que revirtamos los pacientes pues recordar que los revertores que tenemos actualmente uno de ellos como es la Nostigmine pues tiene algunas contraindicaciones importantes según el INVIMA que es nuestra normativa no vamos a entrar en detalle en comparación con los agentes de reversión que hay actualmente en el mercado simplemente les quiero mostrar lo que nos regula en Colombia nos habla de que hay algunas contraindicaciones de estos medicamentos en embarazo lactancia de niños y algunos riesgos de los pacientes en relación con algunas patologías tanto gastrointestinales como urinarias neurológicas cardiovasculares o pulmonares que hacen que estos pacientes tengan también un poco más de riesgo esto nos ha servido desde el punto de vista administrativo para pedirle a nuestras instituciones que tengamos la disponibilidad de los productos adecuados también basados en la normativa local a pesar de que revirtamos este es un trabajo prospectivo de 558 pacientes con diferentes medicamentos incluyendo diferentes bloqueadores neuromusculares e incluyendo diferentes agentes de reversión la relajación residual aún sigue alta en un 27.9% dependiendo de la mezcla que se use pero esto lo que quiero mostrar es que las complicaciones mayores que presentaron los pacientes respiratorias el 92.9% se relacionó con bloqueo residual entonces en esta fase de COVID vamos a tener un gran riesgo estas son publicaciones previas a esta epidemia y obviamente vamos a tener también mucho más riesgo de que si vamos a reintervenir una complicación pulmonar posoperatoria en los pacientes vamos a nuevamente tener riesgo de exposición y riesgo de contaminación de los pacientes ¿cuáles son las soluciones? pues tenemos nuevos campos laborales yo les recomiendo claramente que eduquemos al personal no anestesiólogo en el manejo de la vida aérea porque no siempre vamos a estar disponibles y ahora con la reapertura de cirugía electiva vamos a estar más limitados hay un punto fundamental que son las medidas de protección hay que prepararse para este proceso de reactivación de cirugía desde todos los puntos desde el preoperatorio hasta la extubación dado que permanente estamos en riesgo de contaminación y además de eso nuestros pacientes van a tener más riesgo desde el punto de vista perioperatorio porque ya les mostré las dificultades que tenemos con las pruebas preoperatorias y les traté de resumir todo lo relacionado con esto ya se nos vinieron las cirugías y necesitamos que así como siempre lo hemos hecho nuestro manejo preoperatorio sea absolutamente impecable de los pacientes este grupo de health leaders dice que bueno si van a empezar nuevamente la cirugía electiva tienen ojo recopilen todos los datos que tengan eso es algo fundamental y hablan un punto interesante que hay que buscar el bienestar de los trabajadores porque además de que algunos en la clínica por ejemplo yo trabajo en COVID-19 y tenemos pacientes de COVID-19 en la UCI pues además de que tocó atender muchos de estos pacientes ahora nos dicen ahora vamos a abrir cirugía y además es súper importante mitigar todos los riesgos en relación con seguridad dado a las probables ondas siguientes que van a llegar de COVID-19 y nos dicen hagan 10 pasos claros para poder hacer la reapertura el primero definan cuáles son sus estadísticas locales y detectar cuándo se empieza a elevar ese pico de enfermedad porque hay que establecer un umbral porque hay probabilidades de que toque volver a parar la cirugía electiva y que es altamente probable este punto es súper frecuente y dicen depende de la disponibilidad de las pruebas que usted tenga haga usted unas políticas preparatorias las que usted quiere dependiendo de lo que tenga y además unas políticas de trabajadores de la salud yo estuve revisando toda la literatura posible en relación con protocolos en personal de salud y ni el CDC tiene una publicación clara en relación con eso hablan claramente de los equipos de protección personal y hablan de tener un suministro confiable de al menos 30 días y hacer un protocolo muy claro de cómo se va a proteger el personal y los pacientes en la institución hablan que dependiendo de sus capacidades en las instituciones establecer probablemente algunos picos de cirugía electiva en horarios diferentes y tener todos los recursos disponibles desde la evaluación preanestésica o relacionado con imágenes o laboratorios en el perioperatorio porque van a venir una gran cantidad de pacientes y establecer y lo interrogan horarios diferentes a los normales en el tema de cirugía hablan de que todos los suministros y los proveedores deben estar asegurados en el tema de la reapertura porque hay una gran cantidad de pacientes probables y hay un punto que siempre me ha gustado en esta literatura es que todos hablan de evaluar el estrés y la fatiga del personal y que todos los miembros clave de este manejo deben estar desde el cirujano hasta el personal de limpieza y eso es un punto que creo que es fundamental porque no todo el esfuerzo que hagamos en el tema nosotros de protección de los pacientes pues se puede perder en el tema del personal de limpieza que todos los días debe haber un comité multidisciplinario para que tome decisiones en el tema de parar o continuar la cirugía lectiva que hay que claramente comunicarle a los pacientes y hay un punto que les voy a aumentar al final que es la priorización de cirugías que esto es una parte clave de todos estos procesos de reapertura y que obviamente hay que conocer todas o ampliar las fases de atención quirúrgica desde un preoperatorio un poco más tardío a una atención posalta para poder vigilar la evolución de los pacientes esta es una tabla que modificó la sociedad colombiana de cirugía en relación con las fases y la actividad quirúrgica y muchas de las instituciones decidieron abrir nuevamente los programas de cirugía dado al porcentaje de ocupación dependiendo de la ocupación de pacientes de COVID que tengan en hospitalización o en cuidado intensivo hablan de las actividades quirúrgicas y hablan de que dependiendo de esta alerta uno podría definir en qué fase está su institución y cómo hacer los programas de reapertura ellos modificaron alguna que publicaron los españoles pero hablan más o menos que en esta alerta leve o en este porcentaje de ocupación tratar de digamos la actividad quirúrgica está relacionada dependiendo del consumo de recursos que se puedan necesitar dado a que puede llegar una alerta mucho más alta en los cuales haya un porcentaje de pacientes que requieran obviamente el cuidado intensivo algunas recomendaciones de diferentes instituciones que se juntaron para poder hacer como un paso a paso en términos generales hablan todas relacionadas con protección personal y relacionado con las pruebas o cuestionarios de tamización que este es un cuestionario que está ahí en los cuales dicen hagan este cuestionario en todos los pacientes para poder detectar los pacientes de riesgo y basado en varias publicaciones publicaciones relacionadas con un protocolo que se llama escape que es un protocolo de vigilancia epidemiológica de algunas infecciones perioperatorias algunas relacionadas con algunos patógenos que encontraron en las máquinas de anestesia no en COVID sino en publicaciones previas algunos patógenos que encontraron en las llaves de conexión de los pacientes algunas recomendaciones con algunos dispositivos de alcohol glicerinado que le pasaron a los médicos se dieron cuenta que hubo una disminución de la contaminación bacteriana y algunos protocolos relacionados con decontaminación nasal en los pacientes de algunos tipos de cirugía empezaron algunos protocolos de algunas instituciones dado que hay varios componentes críticos en el tema de transmisión del ambiente de los pacientes y en las manos y que además hay métodos previos para control de infecciones quirúrgicas y que hay una presión permanente por el tema de la transmisión del virus pues este grupo en conjunto con la fundación para la seguridad de los pacientes dicen que cualquier programa que se vaya a abrir deben buscar la forma de optimizar el control de infección en sus áreas de cirugía y lo hablan en cuatro pasos el primer paso dice ojo siempre limpien sus manos esta sociedad dice póngale al anestesiólogo un dispositivo en el atril izquierdo para que él siempre tenga donde utilizar alcohol inserinado utilizar doble guante en los procedimientos de alto riesgo de contaminación y al lado derecho siempre dejar una bolsa donde se pueda sellar y cerrar lo que usted vote dicen en el tema de contaminación nasal oral y de las manos de los pacientes esto lo están recomendando en esta fundación basado en los estudios previos y un claro protocolo de protección de pacientes esto lo hacen con clorexidina y con y con soluciones yodadas y esto lo recomiendan una hora antes del procedimiento el tercer paso dice tengan áreas probable si tienen disponible unas áreas orientadas al manejo de los pacientes con probable contaminación de COVID y pacientes teóricamente limpios pero tenga unos protocolos de limpieza que sean de alta calidad con una lista de chequeo de limpieza donde la persona que va a limpiar limpia la máquina limpia la mesa limpia el piso limpia el techo o sea que tenga un protocolo claro de limpieza y que tenga una frecuencia muy clara entonces el tercer punto está relacionado con todo lo de limpieza y las áreas restringidas de entrada o salida de personal y el cuarto ellos hablan de todos los sistemas de conexión que sean libres de aguja y que el uso de jeringas sea destapada en el momento que se va a usar y se deseche lo que estábamos acostumbrados algunos en usar jeringas y mantenerlas ahí ellos recomiendan de la importancia que tiene todo el tema de protección y de contaminación a nivel del uso de medicamentos en el intraoperatorio este es un ejemplo que les tenía este es el ejemplo de la clínica nosotros tenemos una sala de espera acá aquí están cuatro ascensores acá hay dos ascensores hacia afuera acá hay tres ascensores hacia adentro y lo que se hizo fue establecer una zona de tránsito de los pacientes COVID y aquí se hizo un tránsito de pacientes de cirugía ambulatoria que entrarán por esta zona y teóricamente de la sala 7 a la sala 11 sería cirugía lectiva normal y de la sala 6 de la sala 1 a la sala 6 sería como el tránsito de los pacientes COVID esto depende mucho de la infraestructura que se tenga en su institución y tratar de que el personal no se comparta entre las ambas zonas este grupo dice ojo hay otro problema es que usted todo el esfuerzo que hace para evitar la contaminación perioperatoria el otro riesgo es la contaminación en recuperación entonces algunos recomiendan esto está basado en los estudios de los japoneses que ellos no tienen la fase 1 de recuperación la hacen en la sala dicen que dependiendo de si la cirugía tiene alta contaminación de aerosoles o con anestesia general además de que lo recuperan en la sala y evitar la contaminación cruzada en recuperación tienen tiempos de limpieza más largos o más cortos dependiendo del tipo de cirugía y tienen tiempos de pausa dependiendo de la tasa de recambio de aire de la sala que ya les voy a mostrar esa tabla y recomiendan turnos al menos de 12 horas para evitar el tema de cambio o entrega de pacientes durante cirugías el tema el tema de las salas de recambio es súper importante que todos los que estemos trabajando en este momento en salas de cirugía conozcamos no importa si tiene presión negativa o positiva como la tengan es importante conocer las tasas de recambio de aire las tasas de recambio de aire es la cantidad de aire que cambia por hora y esto hace que en algunos estudios relacionados con micobacterio en tuberculosis qué porcentaje de tiempo se requiere para tener una eficiencia de limpieza del 99.9% del aire ese aire que entra y sale de la sala va a un filtro de alta eficiencia y si yo tengo una tasa de recambio de 12 a los 23 minutos tengo 99% de limpieza del aire y a los 35 minutos 99.9 esto sirve para dos cosas para los tiempos de pausa entre cirugía y cirugía y sirve también para los tiempos durante el manejo por ejemplo de la vía aérea o la intubación usted considerar más o menos al cuánto tiempo podría entrar al personal a manejar los pacientes o a entrar a empezar a operar entonces un punto fundamental que recomiendan es que usted conozca la tasa de recambio de aire que tiene cada sala de cirugía y si no hay forma de hacerlo hermética por lo menos la tasa de recambio que tiene el pasillo y toda la zona del área quirúrgica esto sirve también para las unidades de cuidado intensivo y si yo tengo presión negativa pues puedo tener tasas de recambio de 20 o de 50 y eso me haría que el tiempo de eficiencia de remoción del aire sea por ejemplo 8 minutos entonces este es como el punto fundamental que hay que conocer en el tema de recambio de aire de las alas el punto final que les voy a hablar es el tema de priorización de pacientes yo estuve comunicado con el grupo de Chicago en los cuales ellos establecieron esta tabla de priorización que se llama la tabla de Ments Score esta tabla clasifica o prioriza a los pacientes dependiendo de tres cosas el tipo de procedimiento la enfermedad quirúrgica y la comorbilidad esto está relacionado específicamente con que como llegan una gran cantidad de pacientes para priorizar a los pacientes de urgencias es fácil uno habla que el taponado mata el neuro el neuro el niño el niño y las urgencias uno las prioriza pero en cirugía programada saber a quién le va a dar uno sala primero es un poco complejo estos factores del procedimiento están relacionados con los pacientes que más se murieron en esos estudios de China y en relación con el consumo de algunos aditamentos importantes en salas de cirugía o en el tema de la epidemia como son cuidado intensivo o pérdida de sangre y algunos ítems relacionados con la probabilidad o el riesgo de contaminación del personal entonces aquí está el tamaño quirúrgico la probabilidad de intubación la cirugía están los factores relacionados con la enfermedad quirúrgica esto está más relacionado con si hay algún tratamiento o alguna opción efectiva no quirúrgica y el tercer o con el retraso del procedimiento y los otros están relacionados con los factores relacionados de los pacientes ¿qué estamos haciendo nosotros? se hizo una escala se sacó una gran cantidad de pacientes que se tenían en lista de espera algunos tuvimos problemas con la llenada en tema de un ítem que era la probabilidad de intubación y algunos temas relacionados con la demora de la patología estamos en construcción en una escala un poquito más simplificada cambiamos por ejemplo la intubación el porcentaje por anestesia general esta prueba esta tabla no fue hecha en pediatría entonces el tema de anticipación de pérdida de sangre la cambiamos por sí o no en tema de reserva simplificamos el tema de enfermedad quirúrgica quitamos los síntomas respiratorios porque pues los que tengan síntomas respiratorios no van a entrar a cirugía lectiva y estamos construyendo como una tabla un poquito simplificada y a cada paciente que se está llegando se le está haciendo como el número o el score que da la cirugía este score simplemente es para decir cuáles irían de primero y cuáles irían de segundo el objetivo de este score es tratar de favorecer los mejores resultados en el tema de cirugía favorecer el riesgo del personal en el tema de contaminación y favorecer el tema de utilización de recursos dicen que esta línea es móvil dependiendo de la población que tenga cada una de sus instituciones y establecer un punto de corte donde usted dice de aquí para abajo voy a operarlos todos de aquí para acá tengo que verificar dependiendo de la capacidad que tengo y de aquí para arriba definitivamente no los voy a operar porque se me van a morir probablemente tengo exceso riesgo para mi personal y fijo va a ir a la unidad cointensivo y a transfundirlo entonces pues por ahora no entonces es como priorizar la cirugía lectiva el grupo de Chicago que hizo simplemente dijo mire tuve tres pacientes 27 dos pacientes 29 uno 31 los verdes son los que operaron los rojos son los que cancelaron el punto de corte de ellos fue 56 operaron un grupo de este grupo intermedio y definitivamente los que tienen este punto de corte más alto fueron los que no operaron ¿qué estamos pensando hacer y cuál es el protocolo que pensaríamos tener? nosotros queremos que evalúe el paciente el cirujano lo que ustedes van a leer en verde es lo que tiene el cirujano que haga su diagnóstico y haga su tese epidemiológico esto se los voy a mostrar es algo que estamos en construcción además de eso que él defina la solicitud de la cirugía después de la que la solicite haga la autorización del procedimiento recuerden que esto es cirugía lectiva lo que ustedes van a ver en naranja es como la parte administrativa después de eso va a ser un envío una solicitud de un turno quirúrgico a la institución y la institución va a ser la priorización estamos interrogando el MENS estamos en eso en el tema de priorización y dependiendo del resultado se va a definir si va a requerir si se va a priorizar o no y esta es la pregunta al millón si vamos a tener pruebas al principio les mostré todas las dificultades que tenemos en pruebas estamos esperando los comunicados hoy el presidente de la república informó que llegaron yo no sé cuántos miles de pruebas de Alemania diferentes y yo creo que depende de la disponibilidad y las pruebas que tengamos y la autorización de los pacientes y las recomendaciones de la sociedad colombiana de infectología a quién le vamos a hacer pruebas y esto puede estar relacionado con el test epidemiológico después de esto pues ya se va a definir la aprobación de la cirugía esta aprobación va a ser por todo un equipo que viene aquí desde la clínica hasta el cirujano y después de toda esa aprobación ahí es donde nosotros queremos entrar realmente no queremos meternos en la responsabilidad de tantas cosas acá y queremos aquí es donde ya firmaron el consentimiento de que se van a operar en fase de pandemia etcétera etcétera y aquí es donde llega la evaluación preanestésica en el tema por telemedicina más o menos en este rango ya han pasado dos semanas recomendamos al menos dos semanas de que se evalúe el paciente se programa la cirugía y se hace la atención aquí es súper fundamental el tema del tiempo en que se está evaluando el paciente le estamos dando una espera en relación con la cirugía y aquí tenemos la decisión tanto de las pruebas como el tema de los testes epidemiológicos y nosotros vemos el paciente cuando ya está priorizado y está definido por una junta si se va a tomar pruebas prequirúrgicas o no definimos el tema de protección del equipo en el tema de la protección del equipo de salas de cirugía cómo se va a manejar el tema de protección en el tema de la vía aérea y cuál va a ser la protección en las zonas de áreas de traslados y en cirugía ambulatoria y hacemos un plan de comunicaciones claros a las pacientes en relación con todos los protocolos de seguridad que se tienen las actualizaciones frecuentes en la página en relación con las medidas de protección y un punto fundamental que es la penúltima diapositiva es tener claro que el paciente tenga claro no sólo los pacientes sino los familiares el tema del riesgo-beneficio que tiene el procedimiento los riesgos de intervenirse en una fase de epidemia es súper importante el tema de la educación en las medidas de protección y prevención del contagio no sólo en el paciente sino en su familia y hay un tema clarísimo que es el tema de aislamiento no sólo desde el preoperatorio recomendamos dos semanas sino hasta el posoperatorio lo final que quiero decir es que esta editorial muy bonita dice que en estos momentos estamos de una preocupación sin precedente por el tema del contagio de los pacientes y estamos en una carrera por hacer algo entonces concebimos intervenciones que aún no no sabemos porque pues aún no están verificadas además de eso queremos hacerlas en tiempo real entonces compramos todos la máscara full face con filtros P100 otros mandaron a hacer los acrílicos y empezamos a hacer una serie de cosas y facilísimas de implementar por cambios apresurados porque empezamos a implementarlas de manera rápida pero el punto fundamental de esta conferencia es que no podemos anticipar el efecto clínico de lo que estamos haciendo en estos momentos estamos tan preocupados por todo lo que está pasando y por el riesgo de exposición al cual podemos enfrentarnos que no sabemos todo lo que estamos haciendo cuál va a ser el efecto clínico la recomendación final no bajemos la guardia con el tema de contaminación nosotros vamos a estar expuestos desde el preoperatorio hasta el posoperatorio del paciente y es súper importante que la calidad de nuestro trabajo con los pacientes hagamos lo que más frecuente hacemos no empecemos a hacer cosas absolutamente raras busquemos una recuperación súper eficiente de los pacientes evitemos las complicaciones posoperatorias inmediatas porque nos va a llevar a riesgos no sólo para el paciente no sólo riesgo médico legal sino riesgo en una nueva exposición en el manejo de la vida de los pacientes si tienen alguna duda estamos listos a responderlas muchas gracias aquí me pidieron que quitara las rayas pero no sé quién las colocaba y no las pude quitar en ningún momento Douglas si buenas noches soy Fernando Blanco de Boyacá ¿cómo está? hola Fernando ¿cómo estás? muy bien muy bien muchas gracias Douglas excelente presentación por favor un comentario sobre la disposición de los filtros en la máquina de anestesia en los circuitos qué están haciendo cómo están manejando y considerando que seguramente ustedes en la clínica pues tienen un manejo un poquito más más fácil que el que tenemos en las entidades oficiales pero digamos ¿cuál sería la recomendación? mil gracias Douglas nosotros con los filtros realmente estamos poniendo filtro inspiratorio y expiratorio en ambos y el filtro y la manguera y todo se cambia por paciente o sea realmente digamos no hay una recomendación específica revisamos la calidad de los filtros que tenemos los filtros tienen filtro también para virus filtra los virus por debajo de 0.5 micras entonces realmente estamos usando filtro en ambos en ambos vías y se bota el circuito con cada paciente me preguntan por cirugía en cuanto a los filtros pues realmente listo los circuitos serían un sobrecosto y ya lo ya lo vivimos en una de las instituciones un sobrecosto considerable el uso del filtro entre el tubo orotraqueal y el capnógrafo donde debe ir realmente el filtro siempre protegería los tubos corrugados pensaría yo y el uso del filtro respiratorio primera apreciación segunda para segunda apreciación definitivamente tenemos que usar el TOF sin duda alguna hay que usar la monitoría de relajación neuromuscular olvidar ese concepto que algunos tienen aún sobre el uso el tiempo teórico de algunos relajantes musculares hay que usar el TOF para poder tener unas estudiaciones seguras y no tener complicaciones en las salas de recuperación y aquí si viene la pregunta mía y es la siguiente ¿por qué no usamos anestesia regional anestesia regional en todos estos pacientes? es decir vamos para una colesistectomía laparoscópica el paciente obviamente las condiciones clínicas del paciente lo permiten colocamos una peridural torácica baja así reducimos el uso del relajante neuromuscular incluso solo durante la fase de intubación dándole unas excelentes condiciones intraoperatorias al cirujano lo mismo con un apéndice podríamos irnos con una raquidia e irnos un poquito más alto intubar al paciente calculando unas dosis adecuadas para no tener un efecto hemodinámico tan grande ¿qué pensaría usted al respecto? la mayoría de recomendaciones en el tema del manejo perioperatorio recomiendan que no hay que hacer cosas que no estamos acostumbrados porque podemos tener errores y segundo hay que buscar la recuperación más temprana de los pacientes entonces dependiendo de la habilidad del cirujano voy a poner un ejemplo en nuestra institución el hacer una vesícula abierta en nuestra institución son cirujanos que llevan 15 años de experiencia haciendo la paroscopia y cuando van a hacer una abierta no son capaces o se echan dos horas y en la paroscopia se echan media ¿sí? el tema de la cirugía abierta y ver si la paroscopia ya les comenté está discutido porque pues en cirugía abierta usted está aerolizando probablemente más y no está claramente qué es lo que está pasando en el medio ambiente cuando usted hace una cirugía abierta y en el tema de exposición pues el riesgo es que el tiempo de estancia del paciente en la sala sea mucho mayor entonces lo que recomiendan es que cada experiencia tanto de equipos quirúrgicos no hay una fórmula mágica para saber cuál va a ser la mejor en relación con todo lo que usted vaya a hacer debe ser lo que usted está acostumbrado a hacer en pro de que el paciente se recupere lo más rápido posible si hablamos de cirugía abierta en vesícula pues el tiempo de recuperación puede ser un poco mayor y que el paciente se vaya para su casa sea un poco mayor entonces las sociedades de cirugía han dejado como claramente esa posición de que hay que buscar el pro de la recuperación más rápida del paciente y el tema de exposición pues el estar cerca del paciente el tema de la contaminación pues lo que lo que está recomendado es hacer a lo que más tiene experiencia y buscar la forma que el paciente se recupere lo más rápido posible en el tema de costos de los circuitos y eso nosotros lo evaluamos nos dimos cuenta y eso se revisó que los costos se van a aumentar porque pues seamos muy sinceros no vamos a reutilizar fármacos no vamos a reutilizar jeringas se van a cambiar una serie de cosas desde la máscara del paciente donde en muchos sitios ni se cambiaba pues obviamente el costo de muchas de las cosas van a ser mayor pero revisamos con la clínica y revisamos con las ARL y realmente es mucho más costoso la contaminación cruzada de un paciente la contaminación del personal y realmente pues el objetivo ahorita dado que la situación financiera en muchas instituciones está pues un poco difícil y las aseguradoras están haciendo la fuerza probablemente para que no se reabran estos programas de cirugía pues es súper importante buscar que los resultados de los pacientes que se van a operar sean los mejores y que tengan los mejores resultados porque cualquier complicación o muerte de un paciente de cirugía delictiva en esta fase creo que va a ser mucho más costoso que lo que puede costar otro tipo de cosas voy a responder unas que están aquí en el chat me preguntan por cirugía de otorrino en cirugía de otorrino nuevamente lo que le estamos haciendo es o lo más recomendado no importa si es oftalmo si es endoscopias si es otorrino lo que nosotros estamos definiendo claramente es el tema de la priorización si ustedes si yo les muestro en la parte de priorización de cirugía hay un punto fundamental denme un segundo que les voy a compartir esta parte que es súper fundamental sin importar el procedimiento que se vaya a priorizar digámoslo así un segundo aquí hablan de dependiendo del tipo de cirugía si ustedes ven acá los puntajes más bajos los puntajes más bajos que están aquí el punto 1 en el sitio quirúrgico preactivo aquí esto el sitio quirúrgico otorrino y gastrointestinal le da un puntaje más alto le da 5 y miren que la cirugía laparoscópica mínimamente invasiva le da un nivel más bajo y esto era para responder lo relacionado a lo que hablaron ahorita las cirugías abiertas abdominopélvicas inframbilicales y supraambilicales aquí esta cirugía abierta supraambilical que sería una cirugía abierta pues le daría un puntaje de 4 entonces entre más alto esté el puntaje más riesgo está tanto del equipo como de estancia como de contaminación y consumo de recursos entonces sin importar el tipo de cirugía la recomendación sea oftalmo gastro lo que sea es tener una variable un poco más objetiva en el tema de la priorización de pacientes nosotros desaparecimos los bloques y puede ser que un cirujano tenga 5 hernias pero la primera hernia tenga un puntaje muy alto porque es anciano diabético hipertenso y la quinta hernia sea un paciente joven entonces es súper importante el tema de la priorización y creo que va a ser como la gran diferencia que se está hablando actualmente en el tema de la priorización máscara laringias en cirugías de corta duración me preguntan nuevamente les digo en lo que tengan más experiencia pues en máscara laringias hay máscaras que a veces tienen fugas a veces hay máscara laringias que hay un tema de la calidad de la máscara que tengan y la calidad de la colocación depende mucho el riesgo pues es el tema de contaminación yo creo que hay que tener claro que muchos de los manejos que estamos haciendo está relacionado con lo más seguro para el paciente y lo más seguro para evitar el tema de contaminación lo de máscara laringias no está escrito ni está publicado y por ejemplo nosotros específicamente en la clínica la gran mayoría se ha ido por el tema de intubación como para ir mucho más a la fija digámoslo así y tenemos la disponibilidad de productos anestésicos pero operatorios para que los pacientes les vaya bien me preguntan por el tema médico legal todos recomiendan el tema de los consentimientos informados de que los pacientes entiendan el riesgo al cual se están enfrentando y que tomen la decisión clara en relación con realizarse la cirugía y por el tema médico legal sí los invito a que consulten la página de las CARE en las cuales también hay un webinar en relación con el tema legal y recordar que en estos momentos el COVID no está considerado como una infección nosocomial digámoslo así es una pandemia o sea si un paciente hace una infección por COVID en un perioperatorio no necesariamente está asignado y en lo que se habló en el webinar legal está relacionado no con una infección perioperatoria sino con algo relacionado con una infección de riesgo en el tema de la pandemia el tema de teleconsulta nosotros ya se está implementando antes teníamos un tema que se llamaba teleorientación se está realizando ahorita ya es teleconsulta sin embargo se hace una segunda evaluación cuando el paciente llega y se le explican algunas cosas adicionales que necesitaba también la sociedad colombiana anestesia tiene información en relación y asesoría en relación con el tema de teleconsulta calzodada no cambiamos por paciente el lado orofaringio y nasal y yodados si se está recomendando por la fundación de protección de los pacientes basado en estudios previos no en COVID hablan de que probablemente no le hace daño y lo recomiendan para su uso una hora antes de la cirugía pero pues no tiene un nivel de evidencia muy fuerte y hablan de que algunos pacientes de urgencias que se intubaron recomiendan hacerles soluciones yodades nasales después de intubación me preguntan por etomidato si disponemos de etomidato se usa según la indicación es un asolado si no es infusión y en urgencias se lo explicamos a los a los emergenciólogos para que usaran en las intubaciones en los pacientes inestables pero pues no es es simplemente porque era mucho más fácil que lo conocieran y lo entendieran y poner una ampolla antes que hablar de ketamina pero no hay ninguna diferencia real bajo algunas indicaciones su gamma de ex si disponemos de su gamma de ex tenemos la ventaja de tener disponible el medicamento y dado que el tema está relacionado con seguridad tanto del paciente en el tema de recuperación y seguridad del personal durante la estubación y no queremos estar aspirando secreciones dadas efectos adversos esa disposición y lo que les mostré en relación con el INVIMA ayudó que la parte administrativa tuviéramos la disponibilidad del producto sobre todo por el tema de protección del personal y nuevamente pues es mucho más costoso la enfermedad o la complicación perioperatoria o la contaminación del personal más que el costo de un medicamento y recordar que los anestésicos pues cuestan cerca del 5% de los paquetes quirúrgicos y realmente nosotros somos muy baratos el tema de recomendaciones como por ejemplo un apéndice en intubación en pacientes en cirugías cortas nosotros les voy a ser muy sincero en salas de cirugía hacemos inducción de secuencia rápida no importa con cuál sea succinil colina o rocuronia o sea intubamos por el tiempo de latencia corto y queremos no ventilar durante la inducción no usamos dosis menores preferimos intubar con una dosis plena ya sea de cualquiera de los dos para tener una condición buena de intubación y dependiendo de la cirugía o dependiendo del paciente si es un paciente delgado o es un paciente que tiene una pared muy complaciente pues probablemente van a tener un campo quirúrgico con presiones bajas pero hay que medirlo entonces mucho se usa succinil colina y se intuba y si tiene un buen campo quirúrgico no se usa dosis adicional de relajante como lo hacíamos frecuentemente pero si se requiere se pone dosis adicional en el intraoperatorio y se revisa la relajación residual y se revierte o sea aquí prima más la buena condición quirúrgica el tiempo de latencia corto y una intubación muy segura por el tema de contaminación y una extubación del paciente muy efectiva y como ya habían hablado pues es importante tener la monitoría porque eso es fase fundamental de que conocer si el paciente tiene o no tiene relajación residual un colega debería estar sembrado en un lugar y otro aquí hablan en relación con las zonas o con las áreas de trabajo algunas recomiendan de que las zonas sean separadas y que no haya cruce de personal sin embargo existe el riesgo en el tema de que yo asigne unas personas a los pacientes contaminados y otros a los pacientes no contaminados entonces es un poco difícil el tema de asignación del personal en ese tipo de casos pero digamos si recomiendan turnos más largos y que los pacientes no y que los médicos no se entrecrucen en el tema del riesgo de contaminación en las áreas de café o en el retiro de los equipos de protección aquí hablan de las técnicas prioridades para analgesia sí se puede usar es una técnica muy buena y requerde que siempre buscar la forma de que los pacientes la analgesia y la eficiencia del quirófano y que los pacientes salgan lo mejor posible hay otra pregunta relacionada con los diabéticos hipertensos obesos en el tema de la pandemia nuevamente la recomendación de esto hay muchas preguntas pero la recomendación está basada en el tipo de cirugía y en la priorización ustedes ven aquí por ejemplo en el tema de procedimientos lo relacionamos con el procedimiento y acá hay unos puntos relacionados con la patología en relación con la asma amnioceructiva del sueño diabetes y puede ser que algunos bariátricos o si la cirugía no se va a alterar con que se retrase seis semanas como está en este el factor quirúrgico pues podría tener un score alto y ser algunos pacientes que se demoren en el proceso de priorización no necesariamente es contraindicar la cirugía en algún tipo de pacientes sino simplemente hacer un proceso de priorización y dependiendo de que tengan todo lo relacionado con las los pacientes que tienen en su institución si yo estoy en un centro de cirugía bariátrica y solo tengo como abrir cirugía bariátrica pues tengo que hacer un proceso de priorización para operar los menos obesos los que tengan menos enfermedad pulmonar menos amniostructiva menos diabetes que no sean reintervenciones y de último operar los de mayor riesgo entonces es súper importante el proceso de priorización y si es oftalmología pues usted coge su población quirúrgica le hace el score que quiera este es el que se está usando en el grupo Chicago y simplemente hacer un proceso de priorización de los que tienen me preguntan acerca de que se había perdido el audio en el tema de la extubación extubarlo despierto es lo que más se recomienda que el paciente no vaya a tener ningún tipo de depresión posoperatoria los enjuagues bucales hidrofaringeos igual están recomendados con clorexina con soluciones llovadas nosotros realmente no estamos nuevamente haciendo ventilación en la inducción bueno aquí hay muchas más preguntas ¿alguien quiere hacer otra pregunta con audio? o algún comentario adicional? Dublas muy buenas noches excelente exposición muchas gracias una cosa que yo he notado no sé si ustedes también es que ahora en pandemia llegan pacientes mucho más difíciles vías aéreas más difíciles pacientes con más comorbilidades que las que veíamos antes yo no sé si es por lo que estamos tan pendientes de eso pero pero llega el paciente de 140 kilos para el apéndice o el paciente que llega que no abre la boca y que no queremos intubarlo con el fibrolaringoscopio y resulta que que no abre la boca no por dolor sino porque realmente anatómicamente por la fractura está muy muy disminuido el tema estamos hablando de paciente programado pero es el tema del paciente con vía aérea difícil y por ejemplo que no tiene una buena apertura oral y no queremos intubarlos con el con el fibrolaringoscopio en los escenarios de urgencias también el paciente con vía aérea difícil y estómago lleno con obstrucción intestinal que no queremos intubarlos despierto y que muchas veces nos metemos en la en la idea y en y en la experiencia de hacer una intubación de secuencia rápida con un paciente que que tiene altísimo riesgo de broncoaspiración ¿tú qué opinas de eso? Muy buena intervención nosotros teníamos más o menos un promedio de dos mil cirugías mensuales yo creo que son la misma cantidad de pacientes sino lo que pasa es que están como más diluidos creo yo o menos diluidos y además que muchos de los cirujanos y los pacientes le han cogido miedo al tema de operar por el riesgo de contaminación entonces primero están operando solo lo que definitivamente hay que operar en los procesos de urgencia o de emergencia o sea están operando lo que sí tocó en la clínica pues a veces llegaba cualquier diagnóstico quirúrgico y pues se priorizaba el tema de la cirugía ahora pues se les da como un poquito más de espera algunas instituciones hablaban de manejo antibiótico en apendicectomía otras hablaban de colisostomía en vesículas o sea ha habido mucho cambio en el tema de las decisiones entonces probablemente están llegando los pacientes menos diluidos en una cantidad de volumen segundo el tema de la vida difícil es un tema muy complejo porque pues el riesgo de contaminación durante la intubación despierto es altísima y como les mostré inicialmente todas las pruebas de inmunoglobulinas y de PCR pues no se han puesto de acuerdo dependiendo del país dependiendo de la zona ha sido muy complejo y algunos hablan de la experiencia que tiene el manejo de la vida de la vida con el videolaringoscopio entonces pues yo creo nuevamente que hay que hacer lo que más sabemos hacer nosotros estamos usando mucho videolaringoscopio hay unos videolaringoscopios para vida aérea difícil el CIMAC tiene una hoja para vida aérea difícil y yo siento esto es una opinión personal siento que mucho del manejo de la vida aérea difícil que teníamos a menos de que sea una masa o algo muy evidente pero la gran mayoría de los problemas de vida aérea que teníamos se han solucionado con el tema de videolaringoscopia y con hojas digamos de vida aérea difícil entonces mi opinión personal en el momento que llega un paciente en esas condiciones yo me prepararía para una introducción de secuencia rápida y con el videolaringoscopio con hoja con hoja con hoja la CIMAC de vida aérea difícil y me prepararía de esa forma antes de pensar en una firolaringoscopia a pesar de que pues yo tengo harta experiencia en videolaringoscopio en la firolaringoscopia pero en estos momentos prima el riesgo o prima la protección que yo debería tener en el manejo de los pacientes entonces realmente yo 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 lo haría con una con un violaringoscopio pero si ya definitivamente la patología amerita que requiera el digamos el fibro yo haría todos los sistemas de protección personal absolutamente claros dejar los tiempos de espera o estaría en la sala que tiene mayor sala de recambio estaría con otra persona otro colega listo y entrenado en el tema de la vida aérea y tener el violaringoscopio listo una sedación muy clara y muy buena en el tema también de que no aumente la secreción mensatropinizarlo o alguna cosa adicional y haría una un procedimiento muy muy limpio en el tema de una vía aérea difícil en ese caso pero pero sí esta vez nos estamos poniendo mucho más juiciosos en el tema del tipo de cirugías que tienen riesgo de contaminación en el tema de protección personal en el tema de lavado de manos estábamos acostumbrados a tapabocas de diferentes posiciones desde mentón hasta cabeza estábamos acostumbrados al celular el computador el parlante y una serie de cosas en el quirófano que pues que nos ha hecho cambiar de manera importante hasta la llegada y el saludo de nuestras familias en nuestras casas entonces pues es un cambio grande que se nos está planteando Douglas perdóname una segunda inquietud ¿qué protocolo tienen ustedes allá en la clínica para el paciente para traqueostomía en el paciente con COVID confirmado o en UCC? nosotros tenemos hemos tenido un número de pacientes en cuidado intensivo con COVID pacientes con SRA y patologías muy severas afortunadamente hemos tenido muy buenos resultados en el tema de traqueostomía seguimos las guías internacionales en el tema de tipos de procedimientos nuestros cirujanos se demoran tres minutos en una traqueostomía percutánea realmente son muy efectivos y muy eficientes el riesgo de la contaminación de la traqueostomía pues es en el tema de la pujada cuando hacen la punción nosotros siendo sinceros nuevamente es algo que estamos haciendo algunos hacemos ecografía en la parte anterior de la tráquea para asegurar que no hayan vasos a nivel de la vida anterior algunas publicaciones lo recomendaban como para ir a la fija en el tema de la punción y evitar sangrado para mirar algunos vasos tiroideos anteriores a la tráquea se hacen como unas coordenadas donde se marca el segundo anillo y se hace una línea media muy clara se ubica al paciente full generalmente la terapeuta le hace una terapia respiratoria previa al paciente súper buena lo recluta en ese momento lo relajamos full para que lo puedan reclutar bien y tenga la mejor variable de oxigenación posible en ese momento nosotros metemos un buggy por el tubo si esto pero nuevamente esto es me están preguntando de nosotros así lo hacemos metemos un buggy por el tubo desinflamos el neumo y sacamos el tubo a la boca y en ese momento el cirujano ya tiene listo todo para funcionar funciona hace la tracheostomía realmente en tres minutos o menos es súper rápido y hacemos la digamos la terapia la tracheostomía en amnea realmente se hace se hace en amnea la tracheostomía y es un procedimiento que se dura muy corto y está apagado el ventilador está todo listo para evitar algún tema de contaminación en el área y nuevamente pues se revisa dependiendo de donde estemos si es en una sala de UCI la mayoría las hacemos ahí la tasa de recambio de la UCI requiere más o menos 60 minutos para desinfección del medio ambiente y después de que se hace el procedimiento todo el mundo full cubierto full protegido se deja más o menos 60 minutos la sala desocupada para que se filtre el aire y haga una tasa de recambio entonces en tracheostomía pues eso es lo que hacemos y hacemos todo lo posible para que el ventilador no vaya ni a ni a ciclar ni a o sea apagamos el ventilador metemos el buggy por el tubo desinflamos el neumo sacamos el tubo a la trachea y en 2 o 3 minutos ya está lista la tracheostomía en algún momento se pensó en abierta pero lo que el mismo les decía los cirujanos ya no saben hacer abierta trasladar al paciente realmente nos dimos cuenta que era mucho más eficiente en tiempos y en protección lo que hacíamos y obviamente pues lo que les decía pues lo relajamos full para que el paciente no vaya ni a empujar cuando le entre el dispositivo en la trachea gracias aquí me preguntan por sedaciones en endoscopia nuevamente depende del servicio que tengan lo que vayan a manejar en su en su área fuera de quirófanos importante si puedo definir cuál es la tasa de recambio de aire que tienen en sus salas de endoscopia los tiempos de espera entre unas dependiendo de las tasas de recambio de aire que tengan en sus áreas fuera de quirófanos dependiendo de las medidas de protección que tenga probablemente hay que optimizar la seguridad en esas áreas fuera de quirófanos para poder hacer lo mejor posible en el tema del manejo de seguridad de los pacientes aquí me preguntaban por el tema de intubación y la entrada de la gente pues lo que les decía y les mostré en la charla revisar las tasas de recambio que tengan en sus salas y cada institución va a definir dependiendo de la sala probablemente cuando aborden la vida aérea pues cuánto tiempo recomendarían esperar nosotros estamos haciendo más o menos 15 minutos de espera después de la intubación que realmente es lo que la mayoría como el hospitalario es el que entra también a ayudar entrenamos también a los hospitalarios de cirugía en el manejo de la vía aérea sobre todo en el apoyo y pues mientras entra el resto de personal pues hacen la limpieza o alguna cosa adicional pero eso depende mucho de las tasas de recambio de sus salas yo creo que parte fundamental y para los servicios que aún no están autorizados por el ministerio como la cirugía plástica o ontología o alguna cosa lo primero que toca hacer es muy importante revisar las áreas y cómo va a ser la ruta de seguridad de las instituciones es súper importante que revisen la tasa de recambio de aire que tienen en su sala de cirugía es como el paso que deben hacer antes de que se reabran esos programas de cirugía plástica porque pues eso también se va a venir una gran cantidad más que muchos nos hemos subido peso en esta cuarentena pues yo creo que va a haber mucha cirugía plástica después pero yo creo que en esos servicios lo que toca es ir revisando la seguridad de sus salas cuáles son las tasas de recambio que deben tener listo cuál va a ser el protocolo de protección personal y tener el grupo de pacientes que van a estar en lista de espera ya priorizados y decir mire los primeros que vamos a operar es estas cirugías las más cortas los que no vamos a las más jóvenes las que tengan menos morbalidad y de último pues ya cuando se acaban esos pacientes pues operaremos las más gorditas las que requieran más procedimientos y sobre todo cuando definamos qué va a pasar con las pruebas prequirúrgicas pues ya les mostré las dificultades que hay en el tema de toma de muestras y esto hace que algunos de esos programas o las cirugías que no son prioritarias o las cirugías que no requieran una complicación con la espera de seis semanas como lo muestran las tablas de MENS como son las que están acá el impacto en la demora en el tema de la enfermedad pues eso haría que probablemente muchos pacientes de esas cirugías no prioritarias sean los últimos que se arranquen a operar aquí me pregunta Carlos Afanador en relación con la tracostomía si nosotros nos estamos demorando también no estamos haciendo tracostomías tempranas en COVID estamos esperando casi hemos tenido pacientes de más de mucho más de 14 días casi de tres semanas esperando también porque los pacientes ya con COVID confirmado se les puede hacer un control de carga viral y mirar cómo están las pruebas serológicas entonces en esos escenarios estamos como tratando de demorar la mayor cantidad de tiempo posible en el tema de la tracostomía senusia bueno esta charla queda grabada según tengo entendido si Douglas queda grabada y las personas la pueden revisar en la página web www.servac.com.co ok no supe por qué salían como unas líneas rojas en la pantalla que yo no las hacía sí qué pena no pero alguien estaba haciendo esas líneas afortunadamente no hay problema cualquier cosa que necesiten les voy a anotar en el en el chat mi teléfono perfecto y mi correo electrónico para cualquier cosa que necesiten información cosas adicionales digamos mi plan es aprovechar el tiempo que tengo disponible también para hacer mucha lectura y poder actualizar esta charla lo que más pueda hemos dictado esta conferencia cerca de 10 o 12 ocasiones y cada vez hemos encontrado cosas nuevas para para poderla filtrar y mostrárselas de la manera más simple posible no bajemos la guardia hagamos las cosas muy bien todos los días como siempre lo hemos hecho protejamos nosotros y protejamos a nuestras familias y seamos partícipes importantes en este proceso porque pues muchos de los cirujanos van a entrar a hacer procedimientos cada uno va a ser uno o dos y va a tener un riesgo de contaminación individual pero los anestesiólogos vamos a tener riesgo de contaminación si estamos todo el día en una sala de cirugía atendiendo varias cirugías y varios pacientes esto hace que seamos muy juiciosos con el manejo perioperatorio con el manejo de la contaminación de la sala con el manejo de la rotación de la sala porque nos estamos exponiendo en riesgos durante todo este proceso con muchas especialidades quirúrgicas y esto genera también riesgo para nuestras familias entonces cualquier cosa en lo que yo pueda colaborar con ustedes y con la sociedad estamos atentos a poderlos apoyar y lo que nos Gracias.